Volvió de frente y mano a la barriada, herencia bacanal de la rabal. La luna entretejiendo melodías, seduce a las estrellas del lugar, como una calle sin mami de vento, jamás que alejar nada en el andén. Cumple del más allá, decidió regresar, pintando el color de la ciudad. Grafitis a aceptar, registro de unidad, tesoro de mi barrio popular. Se corren celos, se corren celos, se caen en la vida, se caen en la casa de niños, no tenemos sol, no tenemos sol, no tenemos sol. Grafitis a cantón, votos que se llevan a la vida. Un canto y una ilusión, una charroja y un amor, mil bandidos en la madrugada. La cometa y un parón, el que ha cambiado a la razón, y el que es grido de los ejes de un camión. Oigan, nos jugamos, será rojo o negro, no lo imaginamos. Ya decidimos la suerte y la hecha, aportamos la vida por la vecindad. Si hay que aprovechar, a soñar, tenemos un con nuevo, ya de punto nomás. Salta la gira, es doble nada, si no arriesgamos no pasa nada. Con la tristeza, mucho sonido, con la suquita, todo sonido. Siente una carta, bajo la manga, compre el boleto, es una ganga. Hay que jugarse a no se arrepienta, que si no hace ser una cierta. Y la luna, de galera y crack, va bailando, sobre una antifaz, canturrea. Juega de nací, sin permiso, se sube el petir. Mesa, cena, mesa, nunca así. Hubo en mi opuesto a ocurrir, mano con perfume de aterriz. Lo deje, en primera se echó pa' cantarán, y un diosario antiguo volverán, pa' ser parte del viejo ritual, porque volvió. Volvió. El frente y mano al cabrón, el frente y mano al cabrón. Ladies and gentlemen, good evening everybody, everyone. Welcome to the show, the little day, the afternoon and the night. And this is a pencil. ¿En lo qué? ¿Qué no entendiste de todo lo que dijiste, maestro? Que están abiertas las apuestas. Ahora decime, ¿vos por qué no vas a apostar? No, 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 yo no apuesta nada, a mí no me gustan las apuestas. Es más, yo no entiendo muy bien lo que es el tema de las apuestas, la verdad. ¿Cómo que no entendés lo que es una apuesta? No, no entiendo lo que es una apuesta. Bueno, venite, que yo te voy a mostrar en el casino de la vida un montón de cositas, y seguro que por algo vas a apostar. Será todo bienvenido, le vamos a presentar, este es el primer casino de la historia del carnaval. No, no es el primer casino, se va diciendo los símbolos. Personas de situaciones, toda la fauna está acá, de todas las profesiones, acá vendrán a jugar. Hay docecitas de colores y un ruedaje infernal. Esta amistad, drogas y vicios, es casi igual al carnaval. Sean todos bienvenidos, les contamos que pueden apostar absolutamente todo lo que quieran. Ténganlo y imaginen. ¡Ah, está buenísimo eso, sí! ¿Entendiste lo que es el tema de las apuestas? No, no entiendo nada el tema de las apuestas. Eso que se dice que lo de Bielsa es una apuesta. Con lo que gana no es una gran apuesta Con lo que gana le damos a comer A todas las ollas populares Le pagamos un psicólogo a la Bianchi O dos psicólogos a la Bianchi O tres psicólogos Canario, canario Jugar al supermatch Es una apuesta O jugarte una raspadita también, canario Es una apuesta Salir de San José para ser tablado Cuando tuvo todo el día encapotado Con pronóstico de lluvia y tornado Es una apuesta Votar a la coalición Es una apuesta Levantar todo su brazo al mismo tiempo Cuando cantamos esta parte Esa es la apuesta Cantar apuesta por parte de que Eso es dilexia Irse de tema en esta instrucción Es una apuesta Hay que aportar Que la vida es un fuego de azar Va girando como una ruleta La denuncia para Vamos a ganar Si ustedes me lo permiten Si ustedes me lo permiten Yo apuesto a la educación A eso apostamos todos Pero Robert Silva no Apuesta La rutina todo el tiempo es una apuesta Pasen y vean que la murga está despierta Van apostando cualquier cosa sin pensar Van apostando cualquier cosa sin pensar Van apostando cualquier cosa sin pensar ¿Sabe qué? Con esta ficha yo no apuesto más Porque con esta ficha yo me voy a la banca rota ¿Me entendiste? Así que a partir de ahora no apuesto más El país está lleno de fichas De eso no hay duda En política, en el carnaval, en todos los rincones Vemos fichas en todos los bandos y de todos colores No se asombre que garganita elijan Acotadores Oh, 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 oh Julio es una ficha Oh, oh, oh Y aquí es una facha La cual hizo la verdad que parece un gran juego de cata Es que nuestro genial presidente Está rodeado de fichas Se puede hacer su juego Y ganar en segunda mano Dobló la apuesta bien firme Este excelente ser humano Se vienen de todas partes De casinos hasta calientes Acantan medias fichadas Las fichas del presidente El tema es que el gobierno Estuvo siempre presente Lo alimentamos en pila Nos dio pena descreerte Comenzaste bien peleado Surfeando en Salinas Pillo Y no sé qué tal me pasa Que acá está Marro Gutillo Facho Álvarez Colgado Es el rey del Petinati Comenzaste en un avión Y terminaste en un avianchi A Carvalho regalado No se le miran lo que ve O me invita a los cocos chabueles Y de potre Arme leche Robert Silva unas canciones Y Manini que baila de tronco Con Moreira en un cumple Y Santoria medio pueblo Marceta acordará un tipo Que merece un homenaje Arteciano vacinache Querido amigo de la calle Arteciano vacinache Querido amigo de la calle No importa el lugar Un ministerio o el senado No importa si es un narco O un chorro Nada más Si hay algo que esconder Puedes confiar en él Que se hace el pelotudo Y el bailén seguirá Porque él siempre apostará Por todos esos tipos Que son buenos de verdad Un amigo en su hogar Un amigo en su hogar Que nunca lo ha ocupado Quizás el santo grande O preso en el contar Surca fugaz un acorde Perdido en el tiempo Llevo el final Y reviven los viejos murgueros Vibran telón Y se enciende la roca bombilla No se mueve tan solo una silla Porque la frente se va Se encendieron las alarmas De la vacanada Se percibe a Roma lluvia Sin la flor en el local Arrastrando vestiduras Hacia el barrio ya se van Descochando en cada esquina Una vieja retirada Que jamás olvidará Descochando en cada esquina Una vieja carinada Que jamás olvidará Sangra las manos en la habitación Última picha sufre el corazón Cabra revancha solo la ilusión De lograr ese sueño ideal Bien fatigada por la desazón Dulce veneno explica la razón Hay que intentarlo siempre hasta el final Sin dar rebaño por su unidad En día a día una batalla Por mi venacidad y ansiedad Querer ganar en el fuego final Bien contigo y por ti mucho más Cada mañana en el amar A que caliente y el aroma a miel Y en la mirada de complicitas El botín anhelado es amar A poter A que nunca encendiera el farol Para darte mi charla de amor A toda la luna A poter A que el rojo del vestido aquel Nadie lo fuera de conocer En el roceal Siempre así Entre su leyenda Entre luna y acción Entre linda y humedad Carrusel De triunfos y derrotas De cumplidos de rastres De odio y de felicidad Con la pasarela de la vida Carlas añecadas distraídas Volven a la luz Volven a la luz Arruestas De luna se termina Renacerán Una vez más Farolitos gristes desastados Promesas que han quedado en el pasado brillará, 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 una vez más viejo zarzo, que acumulaste mil ensayos con fragancia dejaste luna, luna, compañera de febrero, detrás no llora sin fin Libias, luces, latinicio imperdonable, que cantábamos igual Nunca me voy a olvidar, de las charlas a pasar, al llegar a Cachecón De poner en el final, en aquel trío infernal A full nuestro corazón, apoyamos por vos Por mi barriada, ya verá Cachecita, que da la placita de flores y luz Que va a pedir, cuida esos bancos, si renuncen pintados por el jardinero que no me ensayas Abotamos por vos, por mi barriada, que de cara pintada revientan de orgullo Por el Cachecón, por la caminata de adiós, donde los burlistas se retirarán Gritando un colirica a la carroza, surgiendo una bajada caprichosa Exaltando mil recuerdos de cumpleaños Llegará el final de la partida Debajo de la mano la ilusión, de volverte a ver que era mi Dios Una vez más, que doy mi vida carnaval Desangrando en cada tira un prefectorio Olvidando que esto hoy mismo es más que odio Vuelo por vos, porque no vamos Porque no sé si volveremos Porque sabremos Que es muy difícil aguantar Que todos digan adiós Que todos digan adiós Que todos digan adiós Que se nos parte el corazón Adiós Adiós Carnaval Muchas gracias, feliz carnal para todos El abrazo para la gente de La Margarita Muchas gracias por la invitación Nos vemos el jueves 18 En el sindicato de Conaprole Zíngaros Zíngaros Zíngaros, la Margarita, la guardia vieja Araca la cana Araca la cana Un título viejo y nosotros Y nosotros de frente y mano Muchas gracias por la invitación Por favor, feliz carnal para todos Porque no vamos Porque no sé si volveremos Porque sabemos Porque sabemos Que es muy difícil aguantar Que todos digan adiós 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 Que todos digan adiós